¿Cuándo me pregunta mi novio qué hiciste ayer? No, que acá y que allá no, señor. Le dije, lléveme. Si no, me busco otro. Pues, claro. No, pero el malo no, el malo no es. ¿Por qué me arremelas? ¿Y la ves? Dice, a la cribertura le apesta mucho el culo. Está pendejo, me acabo de... Yo, yo, yo me... Muy de mañana me estoy lavando el culo, el sobaco, me siento en un balde y luego me meto el dedo y me saco la mierda también de allí del culo y todo. Ya quisieran ser tan limpia como yo. Si quieres te lo enseño el culo, lo tengo limpiecito. No, estoy bien. Yo no tengo duda. Ah, bueno. Pues entonces cállatelo, sí. Yo te estoy diciendo aquí que dices aquí que te apesta mucho el culo, dicen. A todos nos apesta, pero a mí me apesta menos porque yo me tallo bien con el jabón. Me tallo bien el culo así, mira el canal 3. Me tallo bien, bien me tallo, bien me tallo. Y luego, cuando se llena el balde, me siento abajo del balde y me... Te voy a decir una cosa sin que me quede adentro. Yo voy por la calle y los hombres me dicen, Adiós, hermosa. Pregúntale a la marciana. Sin escupir muy ancho. Yo no sé qué me ven. Y eso lo ven las viejas, puedo ser enojo. Pero a mí me vale... No, no. Chancla que yo tiro, jamás la vuelvo a levantar. Cállate, Gilberta. Cállate, mejor. No me callo nada. ¿Qué pasó con Julián? No, no. Y si quieres te voy sacando mala cuenta. Cállate, cállate, Julián. Le di una patadona en el puro culo. Jamás me intentó. ¿Y qué me dijiste la semana pasada? Que nomás me daba la gana y volvía. Ah, entonces no digas que la chacra que tira la vuelva a levantar. Pero no, pero no vuelvo, no vuelvo. No vuelvo. ¿Por qué? Porque no vuelvo. Mejor me busco. ¿Te das tu paquete? ¿Te das tu paquete? Clara de huevo. Pues todavía estoy buena, qué verga. ¿Buena para qué? Buena para que me metan la verga y bueno para mamar en la verga. ¿Qué le hacen? Por favor. Ay, muchachos, no hacen las putas con tus malojotos. No sea grosera. No me vale ver. ¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen la gente? Y la gente pendeja. Yo te digo tu porvenir y tu pasar y lo presente, nomás te dejas caer unas monedas. Regálame ese anillo que te hay y esa por ser y yo te cambio tu vida. Ya está la gente pendeja dándole. Ese es de los más pendejos que hay en el mundo. Gente ignorante, estúpida, pendeja que tiene el letro y es más pendeja que la que no tiene. Yo te ayudo, yo te ayudo. Yo te ayudo a ver tu futuro. Yo te ayudo a ver tu suerte y tu porvenir. Y luego este jodido echa el tron así por favor. Usted tiene un problema. Venga inmediatamente aquí. Lo espero. Tráigase una sábana blanca. Tráigase una veladora, ¿sabe cómo? Entonces yo soy un cuerazo de vieja mejor que las que me critican. Vieja, lo que pasa es que mucha gente está... Porque si ella no ha ganado nada, se están muriendo de envidia. ¿Por qué a eso yo le noto envidia? ¿O qué? ¿Me quiere ver la gente jolobada así? Así me quiere ver la gente jolobada, mira. Sí, así menos te quiere ver la gente, quica la chingada, vieja. No te dejes. Mira, mira, paredes bruca. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Ay, paredes, no me puedo perder. Ay, 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 se va a caer. Ay, me duele la riuna. Ay, ay, cuidado señora. Como tus tías. Ay, me duele la riuna. Ay, la riuna. Eso quiere, pero se van a sentar en cinco montas. Así nomás. ¿Eh? Y sin escupir muy ancho, voy a la calle y me dicen adiós mis vidas. Ay, y se paran a darme rachas. Ay, no, yo no estoy amargado, chiquito. Siempre me gustó la verga y me seguirá gustando, papá. Ay, que se enoje medio mundo. ¿Me explico? No puedo creer tu belleza, te sigo admirando todavía. Poco. Sí, a poco. Te veo. Te veo y no lo creo. Una cosa tan hermosa. A poco, sí. No puedo creer tu belleza.